Lo digo clarito, el mejor jugador de León y Pumas en estos dos partidos contra Cruz Azul se llama Lucas Paserini. Yo si fuera dueño y presidente del equipo, lo corría mañana mismo. Así de fácil. Esa es una y la otra. Yo no sé qué tan cierta sea la información que se dijo en la transmisión del partido, pero no es posible que la directiva no les haya pagado ni los bonos de la final ganada, ni los bonos del campeón de campeones. Eso es increíble. ¿Y por eso pierden este partido? No, no pierden, pero trata de mantener contento al vestidor y sobre todo si se lo ganó en la cancha también esos bonos. O esas primas, o como le quieras llamar. Estos mismos jugadores todavía deben una remontada contra Pumas en Liguilla, que no se les olvide también. Qué bonos, ni qué nada. Profesor Mario Carrillo, buenas noches. ¿Qué pasó hoy con Cruz Azul? No me acuerdo si usted dijo que Cruz Azul va a ser campeón. Creo, creería que no. Creería que no. Pues si quieres, saca el VAR. Saca el VAR, porque tú ahí tienes facilidades para eso. Lo tengo checado. ¿Quién lo hace y quién lo dice, hombre? Sácalo. Lo que te digo es que a mí, otra vez, me sorprendió la universidad. Otra vez, perdiendo 3-1, ¿cómo hacen los goles? Sí, profesor, pero no importa el triunfo de Pumas. Estamos hablando de la derrota del campeón. Pues los Pumas, ¿qué, profesor? ¿Cómo que ganaron? Pues nada más le ganaron. Sí, pero perdió Cruz Azul. Sí. Bueno, le metieron 3 goles. Es más importante Cruz Azul que Pumas. Le metieron 3 goles de primera intención. Ajá. Muy buenos goles. Muy bien hechos. Aparte, el coraje, la presión, la enjundia otra vez. Hizo ver mal a un Cruz Azul que me acordé de hace un año. En verdad, a todos nos recordó hace un año lo que pasó. Oh, también le hicieron 4. Era casi imposible hacerle 4. Bueno, eso es un aplauso para la universidad. Nos volvió a sorprender. A mí en lo particular me sorprendió la Universidad de México. Ok, ahora hablemos de Cruz Azul, que es realmente un equipo más importante que Pumas en ese sentido. ¿Qué le pasó a Cruz Azul, profesor Mario Carrillo? Ah, simplemente Cruz Azul, lo que siempre te he dicho a ti, o si coincidimos en algún programa, Cruz Azul así juega. Así. Es un equipo predecible. El jugador más creativo es Orbelín. Otro jugador creativo es Alvarado. Y mete 3 volantes defensivos. Así juega Cruz Azul. Juega con una línea de 4. Es decir, le cuesta atacar a Cruz Azul. Le cuesta mucho. Hoy con los 3 goles que hizo fueron demasiado. Pero lo que mejor viene haciendo Cruz Azul es pararse atrás. Y ahora sí atrás fueron un desastre. Un desastre. Esto de Reynoso no es nuevo. A Reynoso hace este tipo de cambios, más que por cuestiones estratégicas, para mantener al grupo contento. A él le gusta que todos sus jugadores participen, tenerlos contentos, alegres, desde que tomó a las riendas de este equipo del torneo pasado. Eso lo hace y mantiene al equipo contento. No, que no confunda. Todos juegan. Pero Álvaro, es que no puedes empezar con Ribero lateral izquierdo, Escobar donde juega, y luego lo mueve, y luego el Shaggy, y luego todos estos movimientos. Yo entiendo que tenga contento al grupo, pero en aras también de todo lo que ya platicó Dionisio. Oye, el Piojo te hace 3 goles, lo sacas, haces una mezcolanza atrás, adelante. Si de por sí, si de por sí al Cruz Azul le ha costado trabajo mantenerse por las ausencias que ha tenido a lo largo del torneo, y luego haces una mezcla ahí toda extraña, prescindes de algunos jugadores, eso es lo que está mal de Cruz Azul. Porque hoy Juan Reynoso hizo el Jarakiri, la verdad. ¿Y el Jarakiri es como la jarocha, Pitra? No, luego te explico. Ok, perfecto, 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 perfecto. Ahora, qué bueno que para Cruz Azul viene el parón de la fecha FIFA, ¿eh? ¡Ah, caray! Qué bueno que viene, y que la liguilla no arranque el próximo martes, miércoles o jueves, porque entonces anímicamente rescatar al equipo sería complicado. Pero ellos se cregan de que no prestan muchos jugadores a la fecha FIFA, Dionisio. Al final de cuentas lo ganas... Sí, sí, no, pero yo estoy hablando de cuestiones mentales, estoy hablando de cuestión anímica. Cuando tú vas ganando con autoridad 3-1 al medio tiempo, regresas para la segunda mitad y te vuelve a dar vuelta... Ridículo. Que ya lo había hecho 90 minutos, ¿sí? Pésimo. Ridículo, completamente. Es el ridículo de Cruz Azul, por lo menos en este torneo, este partido contra Pumas, dices, este equipo de Pumas le hizo 4 en 90 minutos, ahora le hizo 3 en 45. 3 en 45 para darle vuelta. Entonces, qué bueno que tendrá dos semanas que quizá no va a haber algunos jugadores porque se va a ir con sus selecciones y otras dos semanas. Para los que estén, trabajarlo lógicamente. ¿Qué me estás diciendo, Dionisio Estrada? Nada más que aquella otra no fue de Reynoso, ¿eh? Digo, acordémonos, no se la achaquen a Juan porque no se... Sí, no, exacto. Sí, sí, pero eran casi los mismos jugadores. Casi los mismos jugadores. ¿Qué me estás diciendo, Dionisio Estrada? Están estocados por el mismo equipo que les clavaron ocho goles. Que tú confías, todavía confías que este Cruz Azul va a ser el campeón del fútbol mexicano, el bicampeón. Todavía Cruz Azul, por supuesto. ¡Dudaste! No, yo no dudé. Todas las aspiraciones para ser campeón. Para ser campeón, según tú, según tú, según tú. Ok, todavía confías. Pietra, tú todavía confías. Porque tú... Yo no sé qué vas a hacer, Pietra, porque está tu Vasco Aguirre y tu Cruz Azul. Que no sé qué vas a hacer en ese emprendimiento. Son mis dos gallos. ¿Qué voy a hacer? Pero pues ellas se enfrentan o cómo la cosa. El que gane, te lo voy a decir bien claro, el que gane va a ser campeón. El que gane va a ser campeón. Y para mí, Cruz Azul. Para mí, Cruz Azul. Ahí está. Cruz Azul. Te la digo clarita. Fue goleado por Monterrey en Conca Champions. Ok, está perfecto. Tiene aquí esta oportunidad. Ah, entonces tú me quieres decir que si avanzara Monterrey, el América ya no es campeón. Porque no le pudo ganar ni en la liga, ni en la final de la Conca Cafe. Entonces, si avanza el Monterrey, por ahí se va a poner el América en algún momento. Ayer América estuvo a punto de ganarle. Si no es porque le anulan un penal. Entonces, ¿cómo estuvo? A punto, ¿verdad? A punto, pero no le ganó exacto coincido con Pietra. A punto, pero no le ganó. Para que no le diga el antiamericanismo decir que a la América se le beneficia, ¿verdad? Entre otras cosas. A ver, profesor Mario Carrillo. Pero estuvo bien anulado. Profesor Mario Carrillo, necesito todo su compromiso en este momento. Cruz Azul. Dime bien qué compromiso o qué quieres que diga para comprometerme. Que la respuesta sea sí o no y que después la explique. Pero primero sí o no. ¿Entiende? Sí o no. Y luego me explica. Este Cruz Azul, profesor Mario Carrillo, va a eliminar a Rayados. Sí o no. ¿Y por qué? Eh, no lo sé. Ah, profesor. No lo sé. Tráiga a alguien que sí sepa, que sí se comprometa. ¿Cómo que no sabes, profesor? Te voy a decir por qué. Es una incógnita Monterrey también. Monterrey no sabes cómo viene. Tiene un gran plantel, buenos jugadores, pero no sabes cómo va a encarar el partido. Aparte, si fuera en Monterrey, te digo sí, le gana Monterrey. No, va a ser en México. Si no es que me equivoque. Si la producción me puede. Sí. Si es en México, Monterrey es incierto. La verdad que está para cualquiera. No, profesor, comprometase. Le pedí compromiso. ¿Quién es mejor equipo? ¿Quién va a ganar para usted? Bueno, Monterrey. Ahí está. Monterrey. Monterrey para el profesor Mario Carrillo. Y ha quedado grabado. Voy a las declaraciones. Hay declaraciones en estos momentos postpartido de la derrota de Cruz Azul. Porque lo importante es la derrota de Cruz Azul, no el triunfo de los Pumas. Voy a escuchar esto. Nosotros nos pusimos como objetivo jugar la liguilla, porque ese es el objetivo. No hemos logrado nada. No hay que... Sé que es una euforia muy grande por la remontada, por la jerarquía del rival que teníamos enfrente. Yo siempre digo de que hay rivales que te jerarquizan mucho las victorias. ¿Qué esperamos? Mejorar. Porque defensivamente, como sistema, hemos venido a menos. Y tenemos que afrontar un partido solo, que es la repesca, para lograr nuestro objetivo. Hoy nos metimos a eso, que parecía totalmente perdido para muchos que no creían. Bueno, el grupo me cree hace un año y medio. Yo les creo mucho en ellos. Tenemos claro lo que pasó. Lo que pasa es que yo no voy a mandar recados ni mensajes a través de la prensa. Estamos muy molestos, muy contrariados. Lo que tuve que decir ya se los dije a ellos. Pero bueno, estamos en Cruz Azul. No hay que lamentarnos. Aquí el responsable soy yo. Tuvimos para hacer el 4-2, el 4-3. Y bueno, por detalles, como te digo, que ya se los comenté este, nos terminamos yendo sin nada y con una vergüenza enorme. Estar en Cruz Azul no es para inyectar ánimo. Es para ser autocrítico, ser asertivo. Y si queremos estar en este club y seguir ganando cosas, tenemos que aterrizar un poquito. Este, pues el resto es, es la verdad, hablar de más y... Le está echando Reynoso la culpa a los jugadores. Le está echando Reynoso la culpa a los jugadores. Él le dijo, no voy a mandar recados a la prensa. Lo que dije ya se los tenía que decir. Es decir, Jorge Pietrasanta, que para Reynoso los culpables son sus jugadores. No, bueno, eso pensará él. A la luz de nosotros nos parece que el que se equivoca es él. A mí hay otra cosa que sí me molesta un poco con lo de la máquina de Cruz Azul. Mira, esto le puede venir bien a Cruz Azul ya para encarar repechaje y liguilla. Yo creo que aquí sentarse todos a hablar qué es lo que viene, cuál es un compromiso, son los campeones. Pero que por la prensa se empiecen a filtrar cosas de que si se va Álvaro Dávila, que si no les pagan, que todo esto es lo que sí molesta. Porque parece que hay un grupito por ahí que empieza a filtrar estas cosas para tratar de desestabilizar a Cruz Azul y eso no se vale. Por ahí sí la digo. ¿Puedan los probili? No lo sé, no lo sé, Alvarito. No lo sé, pero hay run run desde unos días atrás y primero era que si Álvaro Dávila, luego que si a los jugadores, luego que si Juan Reynoso, ahora que si no les pagan. O sea, la cosa, mejor hablemos de fútbol. Y en el fútbol yo creo que hoy Juan se equivoca. Él pensará otra cosa. A mí me hubiera gustado que entonces me explique. Bilis, si ya no estás en Cruz Azul, ya no te metas, Bilis. Bilis, ya no intentes mecer la cuna, Bilis. Ya, Bilis, pasa a otro plano dimensional, ya. Ya te echaron de Cruz Azul, Bilis. Escóndete bien nada más, ya. Pero ¿cómo sabes que es él? No te metas. Yo no creo ni siquiera que sea él, no lo sé, digo. Ah, caray. Ya cuando él habla del 4, tuvimos el 4-2 o el 4-3, ahí de entrada sabemos que hay uno involucrado y es Paserini. Y es Paserini. Bueno, pero eso todos lo sabemos. Y lo más seguro es que le va a pasar la factura. Ahí sí todos lo sabemos. Le va a pasar la factura. Paserini se tiene que ir, pero también se equivoca Juan Reynoso por meterlos. Y ya todos lo sabemos, caray. Claro. Profesor Felipe, antes, profesor Mario, antes de ir con Felipe. Profesor Mario, es Reynoso le está echando la culpa a los jugadores. La verdad que hubo jugadas. Por ejemplo, hay una que peinan una pelota, al mismo tiempo peinan otra pelota y de volea tiran a gol. Es decir, ahí qué culpa tiene Reynoso. Reynoso, después llegan por fuera y vuelven a centrar y le rematan en Alaniz. Y después Corona rechaza una pelota y en vez de lanzarse como debe de lanzarse, se lanzó con los pies. Es decir, su responsabilidad de los jugadores y por supuesto la responsabilidad total de Juan. Gracias por ver el video.